16 viviendas ubicadas en la zona centro se encuentran abandonadas y en total riesgo de colapsar el director de protección civil jose félix pérez comentó que desde el 2018 a través de catastro se ha buscado a los propietarios sin embargo no se ha tenido éxito por lo que se procederá a derrumbar las en caso de que representen un peligro inminente hacia la vía pública en cuanto mira daños estructurales principalmente en callejones zona centro son aproximadamente 16 viviendas que están en total abandono que hemos buscado por medio de catastro a los propietarios para que tomen cartas en el asunto desde el 2018 se está trabajando en localizar estos propietarios no si vemos algún riesgo que está inminente hacia la vía pública lo vamos a a tener que retirar o hemos tomado la decisión de retirar esas bardas o esos esas casas que están con daño hacia la vía pública a los sismos que se presentaron en la capital del estado el director comentó que durante el simulacro nacional estuvieron participando grandes tiendas y plazas para saber cómo actuar ante la presencia de un sismo precisamente se hizo el si el macro simulacro con un atentado de sismo se hizo en plazas comerciales que es plaza laia plaza pozuelos también participó el instituto mexicano el seguro social que es la clínica 10 y entre otros otros locales finalmente el director resaltó que en cuanto a cómo actuar ante la presencia de un sismo más allá de la capacitación lo que falta es práctica pues en la capital es inusual que se presenten este tipo de fenómenos naturales falta práctica práctica que en estos próximos meses vamos a estar haciendo nuevamente distintos simulacros para la ciudadanía y en estos más que son centros comerciales y en lugares privados a de momento y afortunadamente no hay ninguno no hubo más bien ningún reporte hacia algunas viviendas o sea unos edificios con daño estructural el te digo te vuelvo a repetir las viviendas que están en riesgo con daño estructural son de años anteriores que están en total abandono para el sistema de noticias de tv guanajuato con imágenes de pablo jiménez informó nancy rocha